Felipe Mujica, de Chile, para Río Revuelto. Felipe, cuéntame un poco de tu trabajo, el cual ya me era un poco familiar, pero me ha intrigado la forma esta, como has trabajado, como me comentabas, en el asunto de los materiales, con alguna referencia local, ¿verdad? Sí, bueno, para la vivencia de Cuenca, Manuela y Jacobo invitaron a hacer una serie de telas y también me sugirieron producirlas acá, aquí en Cuenca. Y Manuela también me sugirió mirar los colores de las telas que hay acá. Hay telas muy vivas, muy brillantes, que son para hacer las polleras indígenas. Ahora, dentro de estas tres telas, creo que hay terciopelo, uno que se llama la niña, que es el que ocupé acá, y hay otro más que no me acuerdo el nombre, pero básicamente el primer día que fui a mirar telas, me encantaron estos colores, eran súper brillantes, muy, muy brillantes, muy saturados, casi fosforescentes, como que emiten color. Cuando me lo comentaste, sin haber visto las piezas, yo tenía una percepción que de repente iba a sobresalir el aspecto un poco kitsch que estas cuestiones tienen. Sin embargo, el resultado final lo encuentro profundamente elegante, y para mí fue una sorpresa. Sí, bueno, la idea es, yo más que trabajar con la idea kitsch del folclor, de las tradiciones, me interesa el color y el color puro. En ese sentido, fue un poco un proyecto que se fue desarrollando en el proceso de hacerlo. No era una cosa que yo tenía una idea clara desde un principio. Y, por ejemplo, un detalle que fue importante era que yo traje algunos paredes ya hechos de Nueva York, con estos colores como ven más sombríos, azul marino, gris, bueno, cafés. Y luego, al ver los colores, estos brillantes, locales, pensé que podía ser muy bonito el juego entre estos fondos más, digamos, modernos o universales, o serios, por decir, una forma que conecta otros colores locales, más tradicionales, mucho más alegres. ¿Y el diseño final depende de alguna otra referencia, estas formas de acá? Porque alguna vez que vi otra serie tuya, estabas jugando con patrones específicos sacados de determinados imaginarios. Sí, las cortinas yo he hecho algunos proyectos en que he apropiado dibujos de otros artistas, por ejemplo, Rochenko, o Raul Osa, que es un modelista argentino, o Olcler, o sea, me interesaba, en esos proyectos era hacer referencias directas a proyectos modernistas, a pequeños ejercicios modernistas, porque en realidad estos dibujos eran o grabaditos pequeños, o en el caso de Raul Osa eran sus bocetos preparativos antes de hacer las pinturas. Entonces, en ese caso me interesaba rescatar esos pequeños ejemplos y trasladarlos, ampliarlos a escala y producir un encuentro casi corporal con esa otra cosa que era un dibujito, que realmente he encontrado yo en un catálogo, que sí que era viendo en la original. En este caso es distinto, tengo otro sistema de trabajo que es producir una grilla en un cuadernito, que te lo puedo mostrar después, y ir jugando con las formas de que te entro de esa grilla. ¡Gracias! 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 Y así fue un trabajo bonito en ese sentido. Me interesa hacer proyecto y ser lo más abierto posible. Abierto en ese sentido de producción e incluso aquí hasta se pueden mover. Estas dos ocupan este espacio porque aquí hubo una performance. Entonces la obra funcionó como fondo. Como telón. Telón. Este performance fue muy bonito. Fueron estas chicas y chicos que interactuaron con esta mesa con arcilla que ahora está cubierta. Entonces mirá cómo el cuerpo se relacionaba con el objeto de la mesa, con la arcilla que tenía, sus ropas y su piel también. Y en este caso las botinas las colocamos aquí para que fuese fondo de ese evento. Pero ahora también se lo mueve. Ah, estupendo. Puedo volver a regresar y eso también se mueve. Ah, ya. ¿Y le es permisible al público acomodarlas? Sí, sí. Con cuidado. Yo les dije a las guías que por supuesto se puede hacer. Hay que levantarlas un poquito y correr. Con mucho cuidado. Te felicito Felipe. Resultados estupendos. Sí, muchas gracias. Para Río Revuelto. Gracias.